Y ahora te tocó con Supremos, ¡Vay! ¡Vay! Cómo me gusta que me hables así, que me digas cuánto te hago falta Que cuando yo no estoy solo piensas en mí, que hay momentos que no aguantas y me llamas Me hacen tan feliz tus palabras, te quiero de verdad Por nada te cambio, yo soy solo de ti, con tus besos me has atado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar, mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más, tú eres su necesidad Y es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Que contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu dueño y que nunca te separarás de mí Por nada te cambio, yo soy solo de ti, con tus besos me has atado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar, mis ojos piden ya que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más, tú eres su necesidad Y es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Conmigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu dueño y que nunca te separarás de mí Carlos Delgado Muchas gracias hermano mío por la invitación En Colombia nos vemos ¡Brujita! Desde ya, lo mejor de lo mejor con el DJ Richard Oye, supremos banderígen Con Memel Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu dueño y que nunca te separarás de mí Te separarás de mí Te separarás de mí Música 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 Gracias por ver el video